Hola nuevamente chicos y chicas, bienvenidos a la siguiente edición de Resident Evil 0 Ok, detuvimos en teoría el tren porque de todas formas chocamos y todo eso Pero estamos en Umbrella, no sé si sea algo de parte de Umbrella porque no es estrictamente Umbrella Pero sí, ya estamos aquí en este tipo mansión y a ver, vamos a chequear el mapa primero ¿Qué podemos recoger por lo mientras? Ok, donde estoy yo no se puede, así que tenemos dos opciones Bueno, según esto Las espadas de los caballeros impiden el acceso a la puerta Billy, es muy fácil de que alces la puerta, digo las espadas y las quitas wey O sea que te pinches cuesta Ok, parece que somos muy inútiles y no sabemos Bajar las escaleras, ¿fue por aquí y llegamos? ¿Por aquí llegamos? Sí, ¿no? Yo como que me ocurre que sí, que por aquí llegamos Sí, por aquí llegamos Entonces no tenemos nada más que hacer ahí Lo siento, a ver, por cierto, creo que sí tenemos que bajar porque hay una parte que donde hay un ligerito fuego pero no podemos ni brincarlo Y... Ok, ya Ando muy crítico en el día de hoy, pero no importa A ver ¿Qué? Ah, no, acá es la... Ah, acá hay una puerta Vamos a ver si se puede abrir Sí, sí se puede Ok, de aquí no sé qué vaya a pasar No sé si me van a salir zombies o qué onda Perros Ay, güey ¡Ay! ¡Órale! ¿Saben cómo estoy con Rebecca? ¡Órale! Ok, no sé si a Billy tenga balas infinitas Si lo... ya no lo uso como personaje What the fuck Hay algo interesante aquí Al fondo de la encimera hay varios utensilios de cocina Esa debe ser la cocina ¡No! No, en serio A ver ¿Qué podemos...? Ah, acá hay algo Ah, balas Dámelas Sí Ok, ambos estamos bien de salud Y... ¿Hay algo que me esté perdiendo? Al parecer... No Al parecer no me estoy perdiendo Ay, quiero estupendor Esperen Hay algo interesante aquí Que necesito agarrar Solamente es la mugrosa cocina Yo creo que nada más es la cocina Ah... ¿Hola? A ver Nada interesante aquí ¿Hola? Ah, hay aquí algo Aquí veo algo A pesar A pesar de que le crucé el cuerpo Aquí tiene algo ¡Aquí tiene algo! ¿No? El grifo del agua está oxidado No sale ni una sola gota de agua Ok, pero... ¡Estoy ciego! No, ¿verdad? Como que no se puede Ok Ay, me está dando con eso Ok, ya Ya, ya Comentar los randoms, ¿eh? Chavos Ah... No sé Yo creo que al rato se va A levantar ese güey Ah, yo dije Ya se... ¿Lagueó? ¿Qué onda? ¿Se me va a cerrar? ¿O qué onda? No Qué bueno No te cierres Porque... No quiero ¿Qué pasa? ¿What? ¿What the fuck? Ah, espera, espera, espera ¿Qué hay acá? ¡Ay! Pensé que había algo de atrás Pero son Dos pinches Rufrecos de ellos ¡Ay! Carajo Ok Aquí pensé que sí Se iba a ver Sin embargo Como se puso medio... Espera, ¿qué es esto? ¿What? Ok, necesito regresarme Para ver qué había ahí Bueno, vamos a ver Sin que había Baja ¡Órale! 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 ¡Oh! Ok Ahí ya escuché a alguien más A ver ¿Mapa? ¿No hay una forma más fácil De acceder al mapa? ¿Baja? ¿What? ¿Con M? No Espera Ah Muere Ah, una escalera Espera Que hay algo brillante Es ¿Qué es? ¿No puedes recoger este? Ahora Billy, ¿tú puedes? Billy, ¿tú puedes? ¿O qué ching... Galos Sí ¿Dejo qué es tata negra? ¿Qué? ¿Qué? Ah, espera Qué buenas malgas Una inquietante estatua Con una sola ala No me digas que tengo que buscar Las otras Las otras partes Ok Ya nadie Tenemos No No manches Matos ¿Cómo consigo? No 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 Este garfio Todavía Esta garra Me seguiría Sirviendo A ver Billy tiene todavía Este molotov Puedo gastármelos Estúpidamente Para Para ahorrar espacio Ok Ya sabemos que aquí hay La escopeta O rifle ¿Quién sabe? Porque según Me dan balas de escopeta Y al final dice que es un rifle ¿Qué pedo? Bueno A lo mejor yo estoy mal Pero bueno A ver No Espera 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 Billy Saca Ahí no A ver Quiero probar Los molotovs A ver ¿Qué tal? ¡Ay, güey! ¡Jurale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayúdame! A ver Espera, espera, espera ¿Qué estoy haciendo? Y con eso Me quedé sin balas ¡Ay! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Billy! 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 ¡Ayúdame! Espera No le puse equipo ¿Verdad? ¡Ay! Espera, no estoy en equipo Sí No, sí estoy en equipo Ah, es que ya no tiene Ok Este... Rebeca ya tiene espacio de algo ¿Qué me gasté? ¿Balas? Ah, sí, ya me gasté las balas Ok Espera ¡Oh! ¡Plantitas! Eh, vamos a usarla ¿Combinar? ¿Todavía puedo combinarla? No, ya no puedo combinar Ok, ya la usé Y vamos a recoger Y vamos a recoger La última plantita Espera ¿Sí la usé? Creo que sí Bueno, no hay más ¿Dónde estamos de hecho? Estamos en... Planta 2 Ok Ok, la verdad es que Aquí no sé cómo Estén nombrados los Lugares ¿Otra planta? Ah, no Esa es la de acá Sí, esta es de aquí La puerta está abierta Bueno Qué raro Yo pensé que me iba a decir No, está cerrado Tienes que buscar otra cosa por ahí Mata a un chingo de zombies Y encuentra la llave ¿What? ¿Estamos? ¿Nos regresamos? ¿Nos regresamos? Ah, no ¿What? ¿A dónde llegamos? No, claro La puerta está bloqueada Porque los caballeros Impiden el paso Con sus espadas Bla, bla, bla ¿What the fuck? El andamio De un pintor Alguien estaba Restaurando el cuadro Bueno Y a mí como que ¿Qué? Otra puerta A ver ¿Qué hay aquí? La pintura representa Una banda de revolucionarios Y ya No Ah Ok, hay una nota A ver Recógela Rebeca Ay, nada más Es que tengo que darme la vuelta ¿Y? ¿What? ¿Y la nota? Espera No la recogí o sí Ah, ah Espera Oh Esas son balas de escopeta Esas son balas de escopeta Espera ¿Dónde? ¿Qué? Eh ¿Qué? ¿Qué pedo? Ah ¿Cómo? ¿Qué? Ok Una de guardado Alrededor de un castillo Se nota el sorprendido De sus rostros No Recoge las balas De munición ¿Qué? ¿Qué dije? Recoge las balas de munición Me lleva la fregada Vatos ¿Qué? ¿Y esto qué es? Ok Tenemos más de tinta Ok Tenemos cinco de tintas Vamos a guardarlo aquí Porque Eso no Porque no sé Qué tanto Más Vayamos a hacer Pero igual A ver Ok Esto no me lo esperaba No me han atacado Tanto O sea No he hecho Nada importante Ahorita Pero Sala de Reunión Ok No puedo recoger Las balas De escopeta Ni modo A ver Yo vi Una Pinchinota A ver Pero como este mapa Está muy ¿En serio Nada recogí? Aquí está Billy Recogí la pinchinota Va a ver Recoge Ahí está ¡Ay! Normas para empleados Objetivos del centro De formación Este centro Verá el nacimiento De una nueva generación De empleados Modelo Que servirán A la corporación Umbrella Solo los mejores Empleados Con invenencia De su sexo Raza Y creado Y creado Digo Podrán superar La estricta Y rigurosa Formación Que les espera Y serán Ellos Los que se Convertirán En los futuros Líderes De la corporación Umbrella Esperamos Con eso Sacar Con todo lo mejor Con nuestros empleados Directrices del centro De formación Disciplina Obediencia Unidad Esos tres valores Son los principios Básicos Que todos los empleados De corporación Umbrella Deben observar Es nuestra ley Máxima No se deberán Olvidar nunca La entrega Del proceso De formación Acabará llenando Con honor Al candidato Y a la misma Corporación Jace Marcus Director Corporación Umbrella Administración Del centro De formación Has conseguido Normas para empleados Ok No sé Para qué chingado No sé Si De algo sirva eso La verdad Ok Atención Ok Ese punto azul Es de las balas Entonces A ver Vámonos por aquí Que estoy dando La verdad No sé Qué tenga que ser Estoy dando Vuelta sin circo La verdad ¿Qué? Hay algo escrito En la base Cuando el bien Y el mal Estén en equilibrio Una nueva senda Se abrirá ante ti Oh A ver Oh Ok Conseguimos La del mal Me falta La del bien No sé Qué carajos Tenga que ser Pero Yo creo que va a ser Un ángel O algo por el estilo A ver Ya me deshice De la esta De la estatua Mala Por así decirlo Entonces vamos Ahora sí Recoger las municiones Escopeta Porque yo supongo Ya puedo Recogerlas A ver ¿Era por acá? Es que doy Vuelta sin Círculos Vatos En serio No Era No estoy La verdad No sé Ya Estoy chocando Con la pared No 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 Si las Pinturas Tenga algo Que ver Aquí Bueno Ya Ya recogí Lo que tenía Que recoger Así que Ahora sí Vámonos Y ¿Por dónde? ¿Era esta? ¿Era esta puerta? Sí Sí era esta puerta Ok Ya Entonces Lo que tengo que hacer Es conseguir Una estatua De 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 un ángel Porque la otra vez Era un demonio O algo así A ver No sé dónde Carajos Hay una escala de abajo Que va hacia abajo Y Ah Vamos a ver Quiero explorar primero No es de que No sé para qué hacer Bueno También Ah Pues ese es el inicio Creo Regresamos al inicio Solo que Acá hay una puerta Hay muchas puertas Vatos Eso No Pero sinceramente No sé a dónde ir Ok A ver Entonces Si bajamos Supongo que vamos a ir esa Sí Exactamente Este es un Ah ya Ya lo vimos listo En el interior A ver Entonces ¿Por cuál puerta? Vamos a irnos Para la primera Que encontremos No 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 Excepto Donde veníamos Ahí está Mira Esta cerra por el otro lado Ahí Que jaladas Esta Ah ¿Qué hice? La parte de arriba Tiene grabada la imagen De un reloj A ver ¿Qué decía? La puerta está cerrada Pero no parece que haya Una Ni una cerradura La parte de arriba Tiene grabada la imagen De un reloj Ok Sí Eso sí Entonces Tenemos que conseguir algo Relacionado A un reloj La lluvia se ha cerrado Pero el cielo Está cubierto Con oscuros Inquietantes nubes Ah ok Es una Es una ventana Y esta Nos va a dejar abrir Sí Pero no era Por donde venía yo No No No, no creo Era una puerta grande Donde venía yo A ver Eh Música What the fuck No puedo recoger Ah Qué carajo es eso No la usé En serio A ver Rebeca Qué carajo es eso A ver A ver Recógelo Sabe que es importante A ver Qué es Palanga del cabestrante Palanga del cabestrante ¿Dónde había? Órale Órale Ah Perrísimo Qué Esas eran las cosas Que estaban sonando Vatos Ay ¿Qué son esos Cuervos gigantes? Qué carajo Era eso Y por qué chingados Me atacaron Ok ¿Se han dado cuenta Que puros animales Me han estado atacando? Eso no Chimena muy vieja Solo hay algunos restos De ceniza Ok Eso no me Ah Aquí hay algo brillendo No es una nota Me parece que era algo interesante A ver A ver Qué dice Avisa a todo el personal El documento está muy deteriorado Y algunas acciones son casi inelegibles Los investigadores de la vacuna y de los agentes infecciosos deberán reunirse con regularidad Estas reuniones tendrán el código de seguridad 5 y se convocarán en los siguientes lugares Sale control de la primera planta Oíste Sale de la segunda planta sobre este El código de entrada será 8.15 Gracias Ah Ok Ok A ver ¿Dónde hay un reloj? Creo que No sé Si tengamos que Ok Ok Hay dos cosas que no puedo oír Ok De hecho ¿Le puedo dar mi cura a Billy? A ver Entonces ya tenemos que conseguir un reloj En la sala oeste Y ponerlo a las Bueno Yo tengo entendido que tenemos que hacer eso Ah Pinche Pinches cuervos Quién sabe que hayan sido Me espantaron a mi cabrón Ok Entonces necesitamos encontrar La otra pieza O encontrar un reloj A ver ¿Dónde Había un reloj? No había relojes ¿Verdad? No No había reloj A ver ¿Qué hay por esta puerta? ¿Estaba cerrada? No No Y ni tengo idea Si ya fui por ahí ¿O no? No No fui Ah De hecho Ya se A ver Espera Ok Estamos esperando nuevas zonas No se preocupen No se preocupen De hecho Me falta ir a un lugar Que se me olvidó Ir Cuando me metí por otra puerta De hecho Estos espejos No me No salen ni una gota del grifo Probablemente se estará roto No salen ni una gota del grifo No salen ni una gota del grifo No salen Estoy en el baño de hombres Tú, Rebeca Quédate afuera Porque no puedes entrar Este oriné está asqueroso No deben haberlo limpio en años Ok Se nota, ¿eh, Rebeca? Bien Si me sale un pinche zombie De aquí de los baños Los voy a matar ¡Oh! ¡Oh! Y hay Planta Y gasolina Y de hecho Ni nadie De nosotros Tiene espacio No No hay espacio ¡Ugh! ¡Ay, ratos! Me lleva ¡Ay, ay, ay! Ni modo Vámonos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡Ayúdame! ¡Oye! ¿Qué es esa cosa? No tengo balas En serio Con puro cuchillito ¡Éntra A la vez ¡Órale! Esa cosa ya no tiene Cabeza Espera Cálmate 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 ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Qué pedo! ¡Oye! ¡Espérate! ¡Quítate! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Esperate! ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo chingados apareció ahí? No me digas que salió de los originales porque si no, qué asco Ok Ok, nos hicieron mierda Ok, nos hicieron mierda Ok, nos hicieron mierda Ok, ¿qué le puedo...? Ah, no De hecho Estamos en peligro los dos ¡Nambre! ¡Y Billy ni siquiera tiene balas! ¡Nambre! Ok ¡Nambre! ¡Oh! Ni jodidos, vatos Ok De hecho No Deje salir a la planta No, de hecho ¡Ay, vatos! Ok No sé si Es más ¿Hay algo más acá? A ver La puerta está cerrada Pero no parece que haya ninguna cerrada Ok La puerta de árbol tiene grabada la imagen de un reloj Ok Hay puertas que tienen imagen de reloj ¿Otro? No, mancha No, ya morí ¿Qué caro es eso? No, ¿sabes qué? Vámonos de aquí ¡Ah, es este! El este, güey, doctor, no sé qué No, man, yo no me digas que me estaba apareciendo un chingo de esos güeyes Ay A ver, a ver A ver ¿En peligro? Sí, ya vi que estamos en peligro Atención ¡Puf! ¡Jale! Bien, ¿no tenemos balas? Tengo un cuchillito Ah, no puedo yo Ok Sé que puede grabar Billy, pero A ver ¿Dónde podemos ir ahorita? ¡Ay! ¿Billy puede usar molopto? ¿Cómo no los usé? Sí, voy a tener que usar a Billy Llevar A ver si con eso se quema el güey Porque no creo que me salgan zombies ahorita Me van a estar saliendo más estos güeyes De este güey ¡Este güey! Entonces No ¿Por dónde nos fuimos cuando? No, es abajo Nos fuimos para abajo cuando ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Nos fuimos para abajo cuando Bueno, cuando empezamos el video Por acá Ah, sí Por estas puertas grandes Vamos a investigar muy bien Porque me hacen falta Balas De hecho, debe desperdiciar mis molotos Ok Espera, ¿esta es una puerta? Ah, sí, pero está cerrada En la puerta de ahí dibujo un fuego Ok 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 No sé qué tenga que ver Los dibujos Para abrir las puertas Supongo que va a haber algo ahí por ahí Para desbloquear las puertas Nomás tenemos que darle Vuelta al reloj o algo así Bueno, nomás Estoy pidiendo la imagen Ah, era Era aquí, ¿verdad? Sí, era aquí Ok Ok Ok, por aquí Ay, no podemos pasar, ¿verdad? O sí No, no podemos Hay algo Que tengamos que hacer aquí Hola Hola, hola Hola, ¿hay algo que podemos hacer? Estúpida cámara No No No, no podemos hacer nada A ver, ¿dónde estamos? Ok Ok No Debería guardarlo Ok Si no me muero de aquí Que No guardes Por favor Que no me salga Algo raro aquí De hecho Ya me puedo llevar la gasolina Pero no tengo botellas Para A ver ¿Qué puedo gastarme? Tengo algo Ah Ya sé Déjale Doy Las cintas A Rebeca Todos Sí Ok Billy Ya tienes arma Recofeo Escopeta Sí Tiene cita de balas Ay No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro No me salga nada Ay Ok Subir la escalera Sí Hay peligros Acá Si me voy Creo que sí Ah no De hecho Éramos Sí Exacto Estamos en la parte de arriba De hecho No debería haber peligro Aquí arriba Bueno Al menos De que ya me gasté Todas mis plantas Por estúpido Ok Ese ruido Siento como que algo caminara Detrás de mí Ok La verdad Estoy dando Un buen de vueltas De círculos Es que de veras Pues Pues quítalas Billy Tonto A ver que regresemos A este punto De hecho aquí fue Donde encontramos La Espera Ah esto no lo había visto What Salida de emergencia Bloqueada Se necesita el disco Del sistema Para desbloquear Los cierres What Ok No había visto Esto Ah Una máquina de escribir Rebeca Guarda Tienes muchas cintas De escribir Así que no hay Tanto problema Por favor No quiero que algo Es que si lo guardo En este punto Me van a joder Si Me van a joder De todos modos Pero bueno No entiendo Que tengo que hacer ahora Tengo que A veces Tengo que abrir Las puertas Que tienen grabados Los iconos Del fuego Y del reloj Pero no sé Que onda Con el reloj Debería haber Una pintura A ver Mapa tú me Ayuda Hacelo otra vez Ok Si Pues ahí venimos Si De hecho Aquí hay una puerta No sé si Por ahí Hemos ido A ver ¿Qué estás haciendo Rebeca? ¿Esta puerta? A ver Espera No Es otra puerta No Pero por ahí vine Esta puerta Ah No sé No sé ¿Qué estoy haciendo? Ah no ¿Por qué no hemos venido? No Espera A ver A ver Billy Oh 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 Sí Por aquí No habíamos venido Ok Eso es bueno Ay no Ya sé ¿Qué? ¿Qué es esto? La tarjeta Hijo Su pinche madre ¿Tú Rebeca La puedes agarrar? No podemos Charlie Es que de hecho Tenemos Saturado las cosas ¿Qué es esto? ¿Qué? El anciano sostiene Una vela en la mano Esta luz Te mostrará El camino A la verdad Oh Oh No la verdad No sé ¿Mapa? Gracias Gracias Ok Gracias por Mmm A ver Hay un plano Del centro de formación Gracias De hecho Hay una amplia selección De libros No puede ser que haya Nada interesante Espera Por ahí vi algo Interesante Atrás de nosotros Aquí Aquí O es la puerta No Si es atrás Hay algo ahí A ver Espera Quítate Billy Acá Acá El reloj Es el mano De un cabestrante Para un ascensor Hay un agujero Cuadrado en el panel Uh Uh Eso Ustalo Parece que ya funciona Aunque alguien Tendrá que subir Al ascensor Antes de usarlo No Verga Es un ascensor Cuadrado en el mapa ¿What the fuck? Ah Ya vi Cómo chico Con cucho El mapa Se me había olvidado Ok Ya Gracias Gracias a mí Que lo descubrí Necesito ofrecer Esa tarjeta A ver Acá hay una puerta No se puede Está cerrada Sí Ya vi No Lo más probable Es que Este ordenador Este ordenador Se usará como base De datos Pero ahora está Cubierto de polvo Uh Sí Ya vi Ah Yo ya tengo Espacio Espera Microfin Ah Sí A ver Examinar Supongo que ya puedo usarla Para ver la película Hay que poner en un proyector ¿Dónde chingas hay un proyector? ¡Hatos! Ok De hecho ya estoy solo Bueno Billy Aquí quédate Usa el ascensor Sí Espera Yo no tengo armas ¡Ah! No tengo armas Dime por favor que hay Donde vaya Haya municiones Porque solo tengo Un pinche cuchillito Regresame 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 ¡Pum! ¡Lleva la frega! ¡No! ¡Baches patos! Sí Yo cometí el error De irme Sin municiones Ni nada Ok Lo bueno es que ahora Ya sabemos Cómo O bueno que ya guardamos Así que no hay tanto problema Y lo malo es que no tengo No tenemos nada de vida Son esos Lejanos Secos Los pasos De los supervivientes No es que ya la había visto hace rato Cuando empecé el juego Ok Ahora sí No me acuerdo Donde había un proyector Pero no manches Vatos Un pinche cigarra esa Cigarra ¡Ay! Una cigarra yo Ok Entonces era Por aquí De hecho Lo tengo Debí haber mandado a Billy Aunque no tuviera tanta vida Debe Billy A la madre Sí, ya se me lo vi A ver, espera Acá A ver, antes de ir ¿Qué hay aquí? Ah, bueno Está cerrada En la puerta de ahí Hubo un fuego Ok Bueno Algo Algo se tiene que hacer Con el Con un fuego De hecho Hay una pintura De alguien Poniendo una vela Ok Rebeca Tú agárrala Esta Ah, shit Ah, no De hecho Me De hecho Me deshice De De la palanca A ver Úsala Y no me des Que no se puede Hija de tu pinche madre Cabrón No Espera Me quedo ¿Qué botón? Gracias Ok Entonces solo Igual Igual ya tienes Este Pistolas Pistolas Usar el ascensor Sí No pensé Que creo que Pueda usarlo ¿Qué? ¿Por qué? No Hombre Vatos Entonces Dame la pinche Escopeta Billy A ver Le doy esto Y dame esto Y tú Quédate con el molotov Está bueno Está bueno Ok Billy No Bien Tú Rebeca Quédate aquí Usar el ascensor Sí No Manches Rebeca En serio Rebeca está débil Espera Antes de eso Antes de eso Antes de eso Gracias Ok Dime que ya se murió Sí Uy Espera ¿Qué es esto? Hay algo aquí Otro No Yo lo tengo Agárralas 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 ¿Qué está haciendo? Agárralas 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 Ok Si no así Me voy a morir Ok ¿Qué más hay? ¿Qué hay que tenga que me cegar aquí? Agárralas Agárralas Aquí está el reloj Me falta un minuto Aquí A ver Espera A ver Espera No puede ser que Pueda hacer algo más aquí Ok No Voy Sin casi nada En balas ¿Eh, vatos? Y Billy Lo tengo todo desprotegido Ahí arriba No me salga nada ¿Eso me va a atacar? Dios Ah, planta Ah, sí me está atacando Ah Sáquense de aquí Coger Sí Usar Sí Ok Ah No sé qué estoy haciendo Estoy gastando las balas A lo estúpido Uy, aquí había una planta roja Vámonos de ahí Vámonos de ahí Que espantan Uy, ahí había una planta roja Ahí, carajo Qué coraje Qué carajo es esto ¿What? Ok No lo voy a agarrar Porque sé que algo malo va a pasar ¿Dónde estoy? Ah, no ¿Qué es con 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 Q Pobre Billy Se quedó aquí ¿Dónde estoy? Ok A ver No, no vi nada Así que no hay nada Para recoger acá Las espadas ¿Y qué más puedo hacer? De hecho Me gasté Estúpidamente las balas ¿Verdad? Sí Me gasté Estúpidamente las balas Es que La espada de los caballeros ¿Cómo puedo hacer Que estos Caballeros Bajen las espadas? ¡Ah! A ver Vamos a ver Qué hacen Estas palancas Se ha terminado De liar La cadena ¿What? Se ha terminado De liar La cadena Y Ah Se ha terminado De liar La cadena ¿De liar? O sea Había algo aquí Que no me han mostrado Ah Me van a escalera Ah Mira Sí podía bajar Ah Ya sé Ah ¿Puedo agachar? Aquí hay algo Ah Que no es con Con C Carajo Es con Q Ok Y supongo que necesito Las Cadenas Dale Levanté a esa cosa Ok Todavía no tengo Nada más que hacer aquí Entonces Vámonos Debería ir A recoger La planta roja Pero no creo Porque ya me gasté La planta verde Lo bueno que ya sé Que hay dos Este Pinches Bichos rachos ¿Qué dije? Bichos raros Ahí Ah Mi perro Es que No sé si Dejalo pasar A ver Esperen Ver La ver No puede ser No Que me oí, que me oí Oh Maldita sea Maldita sea, ya me mataron No, ya no Maldita sea, no tengo balas Maldita sea, ya no tengo nada 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 Maldita sea Ok ¿Qué? La puerta se ha abierto Se abrió, buba Se abrió No sé qué va a pasar ahorita De hecho me puedo volver a encontrar a Billy, ¿no? Sí, pero déjalo guardo primero Déjeme lo guardo primero Primero Sí Por favor Necesito Municiones Y no tengo nada Vestíbulo, ok A ver, entonces vamos a regresarnos con Billy ¿Era por aquí? No, no, era por aquí ¿O sí? ¿Sí era por ahí? ¿Dónde está Billy? Ok Billy, 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 Billy Ay, no sé Ando bien perdido Chavos De hecho ¿Era por acá? No lo sé Una cosa es cierta Ok, no Ya me acuerdo de dónde era aquí Creo que estoy perdido, ahora sí La verdad no sé a dónde voy Creo que sí voy a ir a por aquí Necesito encontrar un minutero, vatos Y creo que ya sé dónde está Creo que ya sé dónde está el minutero No sé si sabe la cosa que estaba en las ¿Cómo se llama? En la jaula Digo en la jaula Con la cadena ¿Qué? ¿Cómo carajo Hay un zombie ahí? ¿Qué no los había matado? Ok Lo que puedo hacer es usar a Billy Para que se quemen los Los insectos Con el molotov Esa es la única opción que tengo Fato, porque siento que Di una vuelta enorme En vez de ir con Billy No, de hecho Es que No, como todavía no me aprendo bien el mapa Este A ver Se supone que ya soy cerca de Billy, ¿no? Sí Ok Sí, de hecho Ya soy cerca de Billy Mientras no me salga Algo raro por ahí Todo está bien En serio, vatos Necesito Escopeta Carajo Me lleva No sabía que iba a aparecer Un pinche zombie ahí Bueno, voy a recoger Esta cosa No manches Estamos en peligro No, hombre, vatos De hecho Ah Necesito una vela ahí Ya vi Ya vi que necesito una vela ahí Sí, Billy Ya sé que Estamos hecho ¿Qué? ¿No recogí el mapa? Bueno Ay, no No lo Sí, como son Dije algo Me hace falta algo aquí ¿Cómo no vi esto? Ah Olvídalo Espera ¿Puedo usar esto? Me lleva Es bien de que este ordenador A ver ¿Dónde puede haber un proyector? Es que si salgo Me van a matar Va a ser más que obvio Que me van a matar aquí Aunque ya no sirve mucho Tener Esto aquí Ya que ya subí Ok Vamos a intentar A ver si se queman No, pero es que no se van a quemar Me lleva No No Va a estar bien difícil Vatos Lo peor de todo Es que no tengo Balas ni nada Fuera bueno Que tuviera una bala Y le disparara un zombie Para irme corriendo Pero no La ves por acá Cuando Para ir al otro lado Debería checar Bien las cosas Yo sé que con un cuchillito No voy a poder hacer nada Ah que no No voy a hacer nada Con un cuchillo Nada más De hecho necesito Una vela Podría Podría buscar algo Como una vela Algo así No De hecho aquí no es un proyector Eso es lo que puedo hacer Buscar algo parecido Una vela Para Esto Ok Si necesito fuerzas Una vela Para Encontrar Venga Abrirle esa puerta Que está ahí No puedo hacer nada Con ese zombie ahí Ay ¿Qué más puedo hacer Vatos Eso no hay Pintar Bla 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 ¿Qué más puedo hacer? Así ¿Qué? Ah Ah Son los trajes Vamos a ponerle este a Billy Pero mientras Oh, me veo lujoso Se nos va a ensuciar igual Ok, me acabo de cambiar de ropa Y nos bloqueo un logro Qué impresionante No lo grabé, matos Le lancé dos cocteles Monotón, ese zombie se murió Ok, creo que ya podemos avanzar Digamos, en esta parte Sí, porque ya estoy con Rebeca De hecho ya me deshice de A ver, ahora sí vamos por Esa tarjetita Ok, y por la cinta Espero que ningún Un pinche zombie se vuelva a levantar Gracias Ok Vamos a guardar Yo creo que como no hemos avanzado nada Yo creo que lo voy a dejar por ahora Entonces déjame Recojo la cinta Bueno, esta cosa que es Como una tipo de tarjeta O algo Microfina Y con Rebeca vamos a recoger La cinta De hecho desbloqueé un logro Diciendo que había matado A un zombie Con puro molotov Por favor Que no aparezca un zombie En lo que voy a guardar Por favor Gracias Espera Hay cuatro Los amigos por la pared Entonces Aparecen mujeres Ok Ok Que bueno Tuve que cortar No me tardé tanto en En volver a hacer eso A ver La microchip No va aquí Pregunto yo A ver Ah mira Pues aquí hay uno de guardar Que estúpido soy Ok Vamos a guardarlo aquí Y lo vamos a dejar hasta acá Porque no he avanzado Casi nada La verdad chavos Me he estado muriendo Acá rato No tengo Digo Si de hecho No tengo munición No tengo No tenemos Nada para enfrentarnos A los zombies Eso chicos Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Yo creo que no Porque ha sido Un total fail Hoy Pero bueno Los veo para la siguiente edición Adiós Adiós